Resnick Ravne es un asentamiento en el municipio de Kovary, en la región litoral de Eslovenia. Posee hermosas rutas y barrancos para practicar el senderismo. Estas rutas pueden llevarnos al Parque Nacional de Triklaz, el único parque nacional de Eslovenia. Recibe su nombre por el Monte Triklaz, un símbolo nacional del país. Son famosos sus carnavales, donde los principales protagonistas son los feos, que persiguen a los jóvenes y los cubren con cenizas, y los bellos, que visitan las casas para recibir regalos y bailar. La iglesia local está dedicada a San Mateo y data del año 1511. Con 16 kilómetros cuadrados y una elevación de 570 metros sobre el nivel del mar, su población ronda los 150 habitantes. Sin duda, se trata de un lugar idóneo para los amantes del senderismo y la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!